El laberinto de la compañía, fragmento del poema de Gladys Mendía. Vamos a relatar la puesta en relación a poner el oído en las voces y la voz en los oídos, transitar los puentes entre abismos, hacer evidente la raíz múltiple. Hablamos aquí de velocidades variables, frecuencias inverosímiles, dimensiones inéditas. La voz dispara semillas, crecen canales simultáneos, memorias en historia, memoria de oídos que se miran, coreografía imprevisible, conexiones del azar, paisajes, personajes del mangle mundo. Nosotros los poetantes afuera del orden, escribiendo en tus oídos, musicando en tus oídos, performando en tus oídos, cada oído en un archipiélago proyectado, cada oído en el laberinto de la compañía, manglares erguidos, nómadas poetantes afuera del orden, sin única raíz. Vemos lenguas como manglares, sintaxis de garza mora, suelos en agoso, marañas de raíces ramas, afuera y adentro del mar, afuera y adentro de nosotros, cesuras del paisaje retorcido, síncopa del silencio, heteroglosia como paraíso gramática del fango, poetantes zumban al oído, traducciones de alientos, pelícano de sana incertidumbre, coser canciones, tejer sonidos, raíces de distintos colores, bailando inauditos géneros, sin marronear por el laberinto de la compañía, cuenca, río, mar, encenada, sin marronear en nombre de la belleza, sin marronear la lengua impuesta por ellos, asistir al mosaico de nuevos signos y tejer, tejernos manglares, versos, abrir caminos, dédalos, cantar, tejer, imaginar, sin marronear el mangle mundo, cantar el cantar de los manglares, editar lágrimas de cocodrilo, abrazo de serpiente, herancia de escorpiones.